La jueza Mercedes Alaya ha dejado en libertad con cargos al segundo teniente alcalde de la localidad de La Carolina. Nos referimos a Cristóbal Pérez dentro del marco de la operación conocida como Enredadera, donde saben que se investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos. En concreto, al concejal popular de La Carolina se le acusa de haber cobrado una comisión por la adjudicación a una empresa fitonovo de las obras para poner cepé artificial en el campo de fútbol. Los otros dos funcionarios imputados, el de la Diputación y el del Ministerio de Fomento, también se encuentran en este momento en libertad con cargos.